¿Has tenido una vez, por ejemplo, la mano rota y el médico hacía aquí, 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 y aquí te dolía? Porque es que ha tocado en el punto donde hay problema. El Evangelio de hoy nos quiere decir que a veces Jesús toca los puntos que duelen, los puntos incómodos, los puntos que producen un rechazo, que ya no quieres esto, que quieres cambiar algo, que quieres huir. Y esto es una tontería porque cuando sabes que el Señor dice, o por ejemplo en una amilía o lo que sea, por la palabra que lees en el Evangelio, y te sientes incomodidad, piensa que estás con un médico. Y este médico ahora toca este punto y piensa que esto es quizá el problema mayor de tu vida. Y deja que el Señor lo cure, que no huyas del médico, porque si él lo toca, después va a aplicar una medicina, una solución, y así te quedas sanado. Gracias. 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 Gracias.